A revolver los jeraños y sonrisas de rojo, a revolver los claveles y las mejillas al sol Perfumada de manzón, ansiada de mañaní, la veredita sonríe cuando suba Y el acaricio y la jugulí se ríe y la ventana se agita Cuando les abriga su fin estampa, pasea fin estampa Caballero, caballero de fin estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más lucera, caballero en su ataranda reluce la tararanda ¡Eso! Fin estampa, caballero de fin estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más lucera, caballero en su ataranda reluce la tararanda De nuevo, más ataranda reluce la tararanda ¡Ay! ¡Bravo! Bueno, muchas gracias